Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, tu vacancia ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Oye, hoy, 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 hoy Oye, hoy, 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 hoy Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que tu solo empieza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra De una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Es la fuerza de la mente que se mete por tus venas. ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas?